A continuación le mostramos otro tipo de violencia que fue captado a los cámaras de videovigilancia y también diferentes videos que ya circulan por medio de redes sociales. Vamos a contextualizar un poco esta situación, preste mucha atención. Iba un bus del transporte Esmeralda en Escuintla cuando se dirigía completamente en su ruta hacia la capital. Sin embargo, hay que resaltar que por la excesiva velocidad cerró completamente el paso y casi atropella a un motorista. Como puede ver las imágenes que fue captada por, en este caso, la cámara que cargaba el motorista, pues evidencia la forma en que actúan no solo los motoristas, sino también los conductores del transporte extraurbano. En este caso de los transportes Esmeralda, quien indica se dirigía hacia Escuintla, hacia la ciudad capital. Sin embargo, hay que señalar que por la excesiva velocidad él no se fija completamente que lleva al motorista del lado izquierdo y en este caso casi lo atropella. Es lamentable esta situación. Desde Villanueva, un motorista denuncia que el piloto de un bus desde los transportes Esmeralda se dirigía hacia la ciudad capital y pues sucede esta situación. Y es que, mire, amigo televidente, lo que ocurre en estas situaciones es muchas veces la intolerancia en el tráfico. Como lo mencionaba en el video anterior, muchas veces se genera no solo accidentes de tránsito. Estamos hablando de pérdidas humanas y también diferentes conflictos que se crean debido a la tensión que existe cuando un conductor va y la intolerancia que existe cuando hay un choque. O también, en este caso, algunas personas señalan de que existe poca tolerancia cuando hay que ceder el paso. Y esto es muy importante porque, como se puede observar en este video, el motorista va completamente su carril. Sin embargo, es el bus que se le atraviesa y pues le impide el paso. Y esto, por supuesto, puede provocar que el conductor de la moto pierda el control y pueda caer y derrapar completamente. Incluso en el peor escenario pueda perder la vida. Estas situaciones se dan a diario en Guatemala. Como hemos visto, las estadísticas de más de 10 accidentes por día se están registrando según Provial. Y es por eso que es muy preocupante la intolerancia, pero también el mal manejar que realizan muchas veces los motoristas y también los transportes urbanos y también colectivos y también los vehículos de transporte pesado.